Hemos comenzado el vlog ¿Qué dice? El gordoprom El gordoprom La cancha de Gómez Codela Donde juega todos los fines de semana Jordi, el niño Barret, acá está Jordi, querido Oh, eso es un problema ¡Fly! ¡Purt! ¡Tabuché el jaca! ¡Fly! ¡Upa! Hemos comenzado el vlog 2 Vlog 2 Ya se debería haber visto el vlog Nosotros todas las mañanas compramos lo que se llama té helado Porque nos gusta mucho Yo llego a la gente, a mí yo ya lo viví Pero te lo estoy compartiendo Compramos té helado todos los días Porque es lo que nos gusta Las dos, es como algo común que nos gusta mucho a los dos Dos trolle Todos los días compramos la marca Lipton Que no existe ni en Argentina Hoy Nos la jugamos para algo más grande ¿Cómo se llama esta marca? Vos Parece ser Vos Se ve ahí Vos Pero tiene algo especial ¿Qué tiene de especial Agustín? Mirá Es la edición especial de Silla Colisi De Silla Colisi de Bear decís vos De Lyon parece porque De Lyon Hemos subido al tren Arrancó a la hora en horario 11.51 nos vamos 11.51 arrancó el tren Camino a Lyon Vamos precisamente a Lyon-Pardieu Que es como la estación De ahí seguramente nos tomamos algo Una coca No mentira Nos tomamos un bondi De este tipo Vamos 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 Cuando llegamos Estoy muy cansado Yo les voy a contar una cosa Yo les voy a contar una cosa Yo les voy a contar una cosa Tengo ganas de hacer una elipsis Hasta llegar a Lyon Me partís el termo de la jeta Bueno Estamos aquí Ya compramos la comida Nos hicimos Tuvimos una idea medio ratongui Más argentino que la inflación Más argentino Que no llegar a fin de mes Cuatro panos chocolates Y cuatro croissants Y después Compramos Pule Que es pollo En fetas Y compramos Jamón En fetas También Y lo que hicimos fue Vamos a agarrar Vamos a Hacer los sanguchitos De pulé Y de Y de formage Comemos lo que comemos Comemos cuando tenemos hambre Básicamente El gordopram El gordopram Seguimos caminando por las calles de Lyon Muy linda La ciudad de Lyon Mucho más transitada Que la ciudad de antes Y mirá que lindo esto Edificios más como Más franceses Decathlon Ropa deportiva Decathlon Ahora vamos Y mirá que es esto Decathlon Mirá que es esto Hermoso Este Es el palacio de comercio Y Felipe dice que es la ópera Puedo decirle por favor en los comentarios que es un burro Porque es un burro verdaderamente Bueno Caminando por el passage Un passage Un pasaje Se llama passage Del orto No se llama así Pero parecido Miren lo que es esto No? Ciudad de Lyon hermosa Con la Golden Albert acá Mirá Estamos caminando por Lyon hermoso No? La verdad que es una ciudad espectacular De la San Concha a la Lora No? 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 No me gusta este lado. No me gusta este lado. Ay, Dios. Ahora sí. Ahí sí. Hoy estoy en el día de todo Francia donde más me estoy riendo. Contémosle a la gente hacia dónde estamos yendo. No la quiero mufar. Estamos yendo hacia el estadio del Lue Rugby. Se le llama el Lue Lyon Rugby. Que es precisamente el equipo de Francisco Gómez Codera. Sí, es el único equipo de rugby de la ciudad. Exactamente. Bueno, equipo que tiene un lobito de lobo. Un lobo medio enánime, ¿no? Sí. Así que, Juancito, dos puntos. El gráfico va a poner ahora el escudo del Lue. Equipo donde juega Francisco Gómez Codera, como ya les dije. Y equipo que le fue muy bien. ¿Qué haces, Tomás Gallo? Y equipo que le fue muy bien en el 2022. Es un dato que ignoro realmente. Yendo acá, hoy por la noche. Ah, hoy es un día importante por esto también. Hoy viene nuestro amigo Teddy. Nuestro amigo Lautaro Karozay, ¿sí? Exactamente. Jugador de, en su momento, Jaguares 15. Actual jugador del Dijon. Un equipo de la tercera de Francia. Y tercero o cuarta. No, creo que ya es cuarta. Perdón. La cuarta. Y básicamente viene a quedarse con nosotros. Ya es garantía de, primero de alegría. Mínimamente de alegría, ¿no? Y el segundo plano es garantía de diversión. Asegurada. Totalmente. Es una tercera pata que se suma por el momento a este vlog. Tengo algo para contarte. ¿A mí? A todos, pero a vos también, por si no lo recordás. Y es que a través de un acuerdo con el club Dijon, que es el club de él. Que no tiene nada que ver con la mostaza. Que no tiene un pito que ver con la mostaza. Y es un chiste que hiciste diez veces ya en todo lo que va del viaje. Por eso no me río cada vez que lo decís. Es cultural, ¿eh? Es cultural. Es cultural. Muchas gracias. Nosotros cada vez que nos deja pasar un auto, decimos es cultural. Claro, porque es cultural. Porque es cultural, por supuesto. Claro. Entonces. Bueno. El club nos consiguió una camiseta para que, para nosotros, para, para, para rugby. Después veremos qué vamos a hacer con esa camiseta. Pero a cambio de una story. Así. Así, corta, como la escuchaste. Merci. Bueno, gracias a nuestro amiguísimo Lionel, estamos en la cancha de Luz. Esto es increíble realmente. Este es la cancha de Gómez Codela. Donde juega todos los fines de semana. Guau, es enorme. Y nos dejaron pisar el pasto, todo. Estamos acá con las tijitas nuevas. Dos minutos. Dos minutitos, Agustín. Sí, vamos a estar diez. Ah, listo, está ahí. Listo, bueno. Sí. Y bueno, la foto arriba del león es infaltable, ¿no? Sí. No sé si es legal. Bueno, está gastadito, mirá. Está gastado como que se ha subido la gente. Creo que es un DJ que... ¿Te querés subir? Sí. Sí. Del gordo prom. Del gordo prom. Del gordo prom. Del gordo prom. Cubrimos el hotel donde están los Oplax. ¿Se entiende? Es ahí. Literalmente ahí. Y Felipe se quiere colar. Nos mandamos. Nos mandamos. Vamos a ver. ¿Qué es este, güer? ¿Qué es esto? Ahí está Jerome Caino. Liam Messam. Ahí sentados. Acá estamos con Jerome. Liam. Liam Caino y Liam Messam. Dice hola, chicos. Hola. Hola. Es Liam. ¿Qué? ¿Qué es Victor? Victor Victor. Ah, Victor Victor. ¿Está aquí? ¿Está aquí, Victor? No, no. Él, él. Ah, no, estoy desculpado. ¿Qué es eso? No, no, sí, sí. Es conocido. Y es muy parecido a Liam Messam. Y yo me lo confundí siempre. ¿Qué es lo que? Quiero que lo lo ha visto primero. Me confundí siempre, Victor Victor con Liam Messam y me pasó en la jeta de Victor Vito. Jerome Caino es Jerome Caino. Es conocido. Debe ser de los mejores terceras líneas de la historia. Victor Vito también. Es conocido. Es conocido, pero no lo juna nadie al lado de Jerome Caino. Sí, al lado de Jerome Caino, sí, pero al lado de él. O sea, me confundí en Liam Messam con Victor Vito. Y le dije Liam en la jeta. Y no le dije, ¿sabes? Yo le dije, hi Liam. No me dijo nada. Después me dijo, está bueno que me digan. Estamos acá. Y ahora de prepo, así. De prepo, empezamos. De prepo, a ver. ¡Rompe el H! ¡Hromos! Gracias, Tano, querido. Vamos, mira, muchachos. Los Zollucks vienen como quieren. Vienen básicamente, vení, vamos para allá. Vienen en, como en unos, en los famosos scooters. Ahí están los Kia. Ahí están entrando los Kia. Jordi, el niño Barret. Acá está. Jordi, querido. Hay un par. Acá está, Papali. Esco, licuá. El Victor Vito. Lo vuelvo a ver. Ahí está. Bueno, Guaylock viene caminando. Él se maneja diferente, ¿no? El Kia. Y si tiene 70 mundiales y 70 años. Así que puede hacer lo que quiera. Acá está el Victor Vito de nuevo. Toda vivo Victor Vito. Sí, que está. Entend la bola acá. Este gordo realmente es increíble, ¿eh? Fotito. Hello, hello. Después somos críos. Bueno. Se van para adentro. Se va a caer, Foster. Se va a caer. La cerro, Foster. Ahí va. Echol. Vale. Sí, la hiciste giratoria. Crack. Cinco palabras. Crack. Crack. le molesto para no quiero gritar de 10 kilómetros hey mark can you say hello for our blog está ocupado el loco hello for our blog argentina está el marquito vergara para todos los amigos ahí va y lo saluda a nacho lo saluda a nosotros no nos conocen hay ya lo vamos a sacar el delicioso iván es como que están medio la suya tipo no te no te ubican están en la suya viene a saludar a nacho o sea esto es esto es el día que nos conozcan va a ser increíble pero va a pasar Dalton Papay y Luke Jacobs y tomamos un café no se que... eh chocolatá un poco papalito sed Felipe se tomó todo el agua ahí filman filman los chicos la cámara la cámara aguantada y ahora está tu rey tú rey de reyes nos lo hay hola hola no 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 está No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Don't worry. How are you? Where are you guys from? Argentina. Are you with him? Yes. Yeah. Yes. Yes. El problema. No, no, no. Él es genial, él es el... Hoy comí con él. Sí, él me mira por mí también cuando soy en Argentina. Oh, sí. ¿Los disfrutó? ¿Lo disfrutó? ¿Estás en problemas? No, me disfrutó, no, no, con Nacho, no, estamos seguros. Estamos seguros en Nacho. Se disfrutó tu tiempo. Gracias por venir. No, por favor. ya se como llama Cameron no te dio ni bola ni bola el momo el momo hola por el vlog pronto en el camioncito donde van las cosas si, se va Richi Richi Mounga hola estamos en Lyon hola me llamo Lautaro Martín caroseisi porque si no te vas a hacer así claro, tienes razón, perdón no tengo experiencia hola me llamo Lautaro Martín caroseisi todo el mundo me dice de Teddy estamos acá con los muchachos más famosos del rugby argentino periodísticamente hablando los muchachos son los muchachos del rugby donde juegas Teddy, contale a la gente yo jugué mucho tiempo en el club fue redonde mi corazón después pasé por la franquicia Jaguars 15 en Argentina de ahí pasé a Chambéry en el Nacional y ahora estoy jugando en Dijon en el Nacional 2 la verdad que venimos muy bien con el club estamos proyectando grandes grandes cosas y bueno miren que lindo que bonito Lyon que bonito Francia estamos buscando un lugar para desayunar porque los tres estamos famélicos famélicos hace frío yo estoy de remera porque tengo calor pero está tan fresco porque te la regaló tu señora boludo me la regaló mi novia miren merchandising del mundial siempre hay que estar al to con la moda se manda un mate el muchacho de los amigos de quien de un mate de medio mate Teddy no 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 de un mate de dos mates Teddy no 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 señor no entiende de un mate un mate bueno estamos acá con el gordo Teddy nuestro amigo Teddy que ya lo presentamos y hacemos el intercambio de camiseta que tenes acá Felipe? esta es la camiseta del queridísimo Club Porredón de los amigos de Ingol Tienda estoy terminando así no terminaste vámonos pregúntame de nuevo que tenes ahí gordo? esta es la camiseta del queridísimo Club Porredón de los amigos de Flash Sports pero provista a nosotros por la gente amiga de Ingol Tienda y se la vamos a dar con la número uno el juega de tres pero bueno es juego de uno también así que no pasa nada y se la vamos a intercambiar por la camiseta de su club de Dijon de Dijon de Dijon divina mirá lo que es de Dijon hermosa camiseta las dos medio blanquitas si tienen los mismos colores es verdad los mismos colores y ahí la cambiamos a mala disfruta la querella si ahora Teddy que camiseta tenes vos? yo tengo la camiseta de Puerredón de quien es? de nuestros amigos de de Flash? si y Flash y después Ingol de nuestros amigos de FLASH SPURT gracias a nuestros amigos de Ingol Tienda el chabón comino la memoria de la historia donde estamos Teddy? estamos en el son fan fanson como mierda es? en la zona de fans en el village rugby que es lo mismo igual es lo mismo ok esta bonito esta bonito el asunto esta mucha producción se esta apostando mucho al rugby si totalmente mirá hay un inflable ahí para saltar donde esta que Teddy? que queres? que una maquina de Scrawn donde esta el juego de Scrawn donde esta el juego de Scrawn? dale gato forma si 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 que hambre te vete en Uruguay nomas Teddy Uruguay nomas vamos los Uruguay eh vamos chau vas a grabar lo grabamos si v escreveras lo grabamos te pones a me te ríes te pones a me te ríes si 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Dijuné! Con el coso de Renault, a ver del otro lado Vamos a ver del otro lado Un unboxing del auto ¿Qué es esto? ¡Dijuné! 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 ¡Tremendo! ¡Dijuné! 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 Le gustó a la gente Mackenzie un poco más Estamos buscando a alguien para cambiar la camiseta Mientras tanto Renombraron a Barrett Se levantó un poco más la gente Está entre los suplentes, Caleb Clark Tímido, tímido Y ahora Foster Respeto, respeto a Ian Foster Que lo vimos ayer Y se viene Uruguay Uruguay Vamos arriba Arriba, oh Estoy nervioso Uruguayo, Uruguayo, Uruguayo Estoy nervioso Tengo unas ganas Del Batacazo Qué buena camiseta de los amigos de Flash Sports De veras, el estonte La tenemos acá, mirá Se vienen los irnos Ahora sí, eh Quiero que explote el Sabemos Cumplir, eh Ahora sí, eh Sabemos el Sabemos del 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 Sab Este es el estreno No se si llegas a ver Pero toda la gente prendió su celular Es espectacular boludo Realmente el ambiente está mucho mejor que el partido de Nantes Que pudimos a ver Bueno juegan los All Blacks Los All Blacks, último partido Mirá mirá la luz Ay no se si llega a ver boludo No se puede mucha luz ¿Que haces? ¿Veo una serie? Me chupan 2 pilotas Si le malo Me chupan 3 huevos el partido A ver Yo lo que veo desde acá no me pareció tan grave Mirá no try Por lo más que no sea grave no puede ser try Para esperar Para mi no es amonestación pero si Porque lo agarra Es acá el muelle Es limpieza de muelle Es ya la segunda Tiene que estar fan de Uruguay Y si sabe el que no muere No dejen con medio de Uruguay El que rompe los huevos Esa puma que es boca Agu Vicario me dice Filmá el resumen ¿Te hago el resumen? ¿Con gestos o con palabras? Está bueno, me parece un resultado esperable ¿Está bien? Un Uruguay que se cansa los 20 minutos Por el estado físico El increíble estado físico de los Oblacs Que son, la verdad, hoy en día Uno de los mejores equipos del mundo Y lo están demostrando y están creciendo Y se vienen a poquito los Oblacs Medio complicado el asunto ¿Cómo está el panqueque no? Me bajé de Sudáfrica Ahora soy hincha de los Oblacs Bueno, espectacular partido Figura dice Mackenzie ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Y sí, boludo Dos tries Mantén los palos Es una jugada animal Que en determinado trae Will Jordan Parece que tiene que ser la figura Y la segunda figura es Painganuku que metió tres tries Sí De acuerdo Muy de acuerdo Y bueno Despedida de Uruguay De este Mundial Así que bueno Saludaremos a los jugadores en breve Amigos nuestros Amigos nuestros Hasta luego Terrible Mundial Que tuviste Y te felicito Sí, pará Primero firmó mi pregunta Y después Pará Te felicitaron los Oblacs ¿Qué se siente? Ese tipo de halagos No, obviamente Es irreal Si te ponés a pensar Más allá de tus halagos De lo que te pueden decir Ya estar en esta posición Entrar en una cancha Ver el Jaka Jugarle de igual a igual Y medirse contra el mejor equipo del mundo El que todo jugador de rugby Mira cuando es chiquito Suena irreal Creo que somos unos privilegiados Los que entramos hoy a la cancha Y sumamente agradecido A toda persona que estuvo involucrada En nuestro proceso hasta acá Y a la vida obviamente ¿Qué se viene para el futuro? Porque me parece que este Mundial No puede pasar desapercibido en tu carrera Digamos como Pensás, aspirás a jugar en Europa Te llegaron algunas ofertas Mira yo antes del Mundial Firmé un contrato con Miami Sharks De la MLR Hoy mi futuro está ahí Ok Y mi cabeza Ahora está puesta a descansar Obviamente unas vacaciones Y nada Volví a trabajar Creo que es una linda experiencia Un cambio que necesitaba Y nada Muy muy contento Bueno Me alegro Muchas gracias No, gracias No, felicitaciones porque 200 pelotas Te pusimos en el equipo de la semana varias veces ¿Cómo se llama el canal? Rackbit Rackbit Sí Ah, bien Preguntale a Santiago Arata Preguntale a Santiago Arata Esa va, esa va Y la pregunta más importante ¿Dónde se sigue la joda ahora? Porque nos queremos meter No sé, vamos a ver ahora Con los que saben Yo la voy a jodando medio Vos sos de golpeado Te ponemos el año Y rompemos los huevos ahí La devuelvo, gracias Muchas gracias Dale Santi Que te cagan a pedo Vamos ¿Dónde es la joda? Son los gordos de mierda Quieren comer Son de Arata Te gordos, eh Bueno, vamos Gordos de mierda Quieren comer Escuchá Fin de otra jornada maravillosa ¡Bulgarín! ¿Qué tal? Bien Bitácora Rugby ¿Estás bien? Bien, bien No, para cerrar Para cerrar el vlog de León Sí Lindo, lindo día, ¿no? Lindo día Bien, los pedos Esperemos mejor noche Saluda el talo ya A estas alturas Amigo de Rugby No, ya tenemos tantos amigos ¿Les pedimos este vlog? Ponen un manotazo y despedilo Les quiero decir que muchas gracias por esto Y saben qué? Chau Ulm del gordopro del gordopro del gordopro del gordopro